En el video es un recorrido por todo el salón, perdón, es un recorrido por todos los salones, los 17 salones, los espacios también en los pasillos, también en ese recorrido vamos contando parte de la historia de nuestra selección, empezando por los Juegos Olímpicos, los dos mundiales, después tenemos a Guilla, un homenaje especial para él, luego pasamos, por ejemplo, en los salones de planta baja también tenemos a Josema, después subimos y vamos teniendo los diferentes mundiales y las diferentes, las Copas Américas, los jugadores, homenajes particulares a cada jugador y culminamos con un homenaje al maestro Tavares y aparte una coreografía con Sergio Colombo y, con la canción de Sergio Colombo y Guadalupe. O sea que hay mucho trabajo atrás. Es tiempo de trabajo, pero principalmente es de compromiso más que el trabajo, porque un granito de arena de cada uno de las 800 personas, de los 800 estudiantes, fue lo que hizo que esto saliera, porque a ellos, por ejemplo, se les dio dos días para decorar y en dos días transformaron este liceo gigante en toda la alegoría a la selección. El celeste entonces predomina, celeste blanco y el amarillo. En los tres colores estamos hoy, hoy somos tres colores. El celeste soy yo, vamos arriba a la selección, vamos arriba a la selección, vamos arriba a la selección.